Tenía angustia y mi dolor Me levantaste con gran poder A la muerte puedes vencer Tu amor, tu amor, tu amor Me rescató Tu amor, tu amor, tu amor Me liberó Es imposible olvidar tu luz Mi vida es nueva, volví a nacer Y mi orgullo quedó en la cruz Tu amor, tu amor, tu amor Me rescató Tu amor, tu amor, tu amor Me liberó Quiero tenerte tan cerca Tócate, amarte Quiero tenerte más cerca Y verte eternamente Eres tú Mi razón, mi alegría Eres tú Eres tú La razón de mi vida Eres tú 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 Este mundo terminará Te seguiré por la eternidad Pues no hay nadie en tu lugar Tu amor, tu amor, tu amor Me rescató Tu amor, tu amor, tu amor Me liberó Quiero tenerte tan cerca Tócate Amarte Quiero tenerte más cerca Y verte Eternamente Eres tú Eres tú Eres tú Mi razón, mi alegría Eres tú Eres tú La razón de mi vida Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Quiero tenerte tan cerca Tócate Amarte Amarte Quiero tenerte más cerca Y verte Eternamente En ti no tengo temor Corro a tus brazos Jesús Tú eres todo lo que quiero Y tengo Señor Eres tú 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 Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, Jesús, la razón, la razón, Jesús Eres tú, eres tú, eres tú